Música Colgados en abonado Aquí estamos como dos perros sin dueño Esta noche es imposible tener sueño Seguro Llegados en plena calle Parecemos como dos recién casados Cuando todos los amigos se han largado Cansados Completamente enamorados Adiciendo con nosotros dos Si te formo por primera vez Y por primera vez tocándonos Completamente enamorados Como borrachos yo no sé de qué Entre las sombras de los árboles Nos desvestimos para amarnos bien Para amarnos bien Para amarnos bien Amarnos bien Amarnos bien Compenetrados Enamorados Completamente enamorados Completamente enamorados Completamente enamorados Como borrachos Como borrachos yo no sé de qué Entre las sombras de los árboles Entonces nos desvestimos Nos desvestimos para amarnos bien Para amarnos bien Para amarnos bien Amarnos bien Amarnos bien Amarnos bien Amarnos bien Compenetrados Estamos enamorados Completamente enamorados Completamente enamorados Arriba ¡Arriba! Dallando el sol Dallando por ti Esta pena me duele, me quema sin tu amor No me has llamado, estoy desesperado Son muchas lunas las que te he llorado Dallando el sol Desesperación Es más fácil llegar al sol que a tu corazón Me muero por ti Viviendo sin ti Y no aguanto, me duele tanto estar así Dallando el sol 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 Ay, 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 ay Wow, wow, wow Quiero decirles una cosa del corazón Nosotros, Maná, respetamos mucho al pueblo chileno Latinoamérica sufre muchas cosas Aunque tenemos la misma historia, la misma lengua Los mismos sueños, los mismos ideales Sufrimos de muchas cosas Y creo que la peor de Latinoamérica es la corrupción Quiero decirles Que el país, Chile, es el país menos corrupto de toda Latinoamérica Tenemos que aprender mucho de ustedes Todos Todos los latinos Que Dios bendiga Chile, chicos Quiero que nos apaguen las luces Yo sé que este es un programa de televisión también Sigue, eh, 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 eh... Sigue rayando el sol Sí, rayando el sol 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 Yo no quiero darte más dolores de cabeza Ni mirar la cuerda como se tensa Y ni mucho menos ser tu parte negativa Cuando tú me has dado tanta alegría Y no puedo decirte que te vayas o te quedes Pero si te quedas te lo voy a agradecer Porque yo no lo sé Lo quiero Si me faltas tú Lo quiero Lo quiero Todo se me viene abajo Solo con pensarlo Se me nubla la razón Se me nubla la razón Y no puedo decirte que te vayas o te quedas Y no puedo decirte que te vayas o te quedas Y no quiero causarte más problemas en tu vida Y no puedo decirte que te vayas o te quedas Que con los que tienes creo que son suficientes Y no puedo decirte que te vayas o te quedas Y no puedo decirte que te vayas o te quito Y no puedo decirte que te vayas o te quedas ¿Lo que haré? Si me faltas tú, ¿Lo que haré? Todo se me viene abajo, solo con pensarlo se me nubla la razón Si quieres decir adiós, dímelo ahora, tal vez será mejor Si ya no nos queda nada, ¿por qué luchar cuando ya nada será igual? Si quieres decir adiós, dímelo ahora, tal vez será mejor Si ya no nos queda nada, ¿por qué luchar cuando ya nada será igual? Si ya no nos queda nada, ¿por qué luchar cuando ya nada será igual? Y yo que no veía la hora de tenerte en mis brazos y poderte decir Yo también Desde el primer momento en que te vi, y hace tiempo te buscaba, ya te imaginaba, sí Te amo, aunque no es tan fácil de decir, ni defino lo que siento con estas palabras Te amo, y de pronto nos odio el silencio, y nos miramos fijamente uno al otro Tus manos entre las mías, tal vez nos volveremos a ver Mañana no sé si podré Que estás jugando, me muero si no te vuelvo a ver Y tenerte en mis brazos y poderte decir Te amo, desde el primer momento en que te vi, y hace tiempo te buscaba, ya te imaginaba, sí Te amo, aunque no es tan fácil de decir, ni defino lo que siento con estas palabras Te amo, desde el primer momento en que te voy a ver No es fácil decir, te voy a extrañar Se siente morir, no puedo engañar A un corazón que supo amar con otra razón No siento tu voz, no escucho tu hablar Te siento que vos, es un mundo pero al mar No puedo seguir sin tu respirar Entiende que yo solo quiero llegar No puedo volar sin estos pasos Que tienen el tiempo de ti No quiero volar sin que extiendas tus brazos Y sientas la brisa en tu rostro y te enfoques Es fácil decir, mañana vente No puedo fingir que voy a estar sin ti No puedo seguir sin tu respirar Entiende que yo solo quiero llegar No puedo volar sin que extiendas tus pasos Que tienen el tiempo de ti No quiero volar sin que extiendas tus brazos Y sientas la brisa en tu rostro y te enfoques Y sientas la brisa en tu rostro y te enfoques No quiero y no tengo volar sin que extiendas tus brazos Y no puedo No quiero y no tengo volar sin que extiendas tus brazos Y este enfermo de muerte El mismo que era tan fuerte Tiene anemia de besos Tiene cáncer de olvido Y por si fuera poco Tiene ganas de morir Se nos muere el amor, se nos mueren las ganas Las vemos agonizar, convulsionando entre las sábanas Y no existe un vino tinto, que nos reviva el instinto Se nos muere la magia, la pasión, la locura Hay amor traicionero, viniste para conobarnos Yo sobrevivía sin ella, y ella era feliz sin mí Hay amor con el tiempo que nos ha suicidado Hay amor susceptible, hay amor delicado Hay amor no te mueras, o muérete de un trancaso Pero hay peor agonía, que la que es de paso en paso Si todo era tan bello, dime amor, ¿qué nos pasa? Hoy ya no somos ni amigos, no cabemos en casa Hay amor implacable, quítame solo una duda Si eres tú el que te mueres ¿En qué refirme nada que estás? Que te digan acabado, no más caso Y adelante, nadie no por ti Uno entre mí, yo ganaré Que cuesta arriba la partida El vuelo de la vida El pasado no podrá volver a ser igual Quizás así es por lo que yo no sé Si jamás creíste que tienes que cambiar la idea La vida es como la madre Y que se encuentran a la madre No hay virus sin parar Y que se trampa ni la voy a hacer Esa noche he decidido abrir el corazón Lo pierdo todo y vuelvo a comenzar Uno entre mí, yo ganaré Pues arriba la partida El vuelo de la vida Tú no acabas de entender Esa es la iglesia Te queda de felicidad La vida está en la tormenta Grito al aire y mi canción Jamás por pedir ayuda Dímenos a ti, me alegro Sigo hablando, mi señor Con tu sombra yo cantando Estás en tierra, nada que dudar Aunque te digan los fracasados Sigue sin parar Hasta que suene la campana A ver Como entre mí yo triunfaré Después arriba la partida El vuelo de la vida De esta vida Como entre mí yo triunfaré ¡Venga! Como entre mí yo triunfaré Si me dices que sí Piénsalo dos veces Puede que te convenga decir Que no Si me dices que no Puede que te equivoque Yo me daré la tarea De que me digas que sí Si me dices que sí Dejaré de soñar Y me volveré un idiota Mejor dime que no Y dame ese sí Como un cuentagotas Dime que no Pensando en un sí Y deja de lo otro a mí Que si se me pone fácil El amor se hace frágil Y uno para de soñar Dime que no Pero después dame un beso Pero después dame un beso Dime que no Y me tendrás pensando Todo el día en ti Dañando la estrategia Para un sí Lánzame un sí Lánzame un sí Camuflajeado Ya dame una duda Y me quedaré a tu lado Si me dices que sí Se acabará el incierto Y esa cosquilla en la panza Cuando estás por venir Si me dices que no Seguiré conquistando Descubriéndote cosas Que ni tú te conocen Dime que no Y me tendrás pensando Todo el día en ti Dañando la estrategia Para un sí Lánzame un sí Camuflajeado Láganme una duda Y me quedaré a tu lado Siempre lo fácil Me duro tampoco Y no lo niego Me diga en ti Pero la soledad Me ha vuelto loco Porque el amor Nunca ha pasado Por ti Dicen Dime que no Y me tendrás Me cruza Todo el día en ti Traeando la estrategia Para un sí Dime que no Lánzame un sí Camuflajeado Láganme una duda Y me quedaré a tu lado Gracias, niña Gracias, niña Dime que no Más 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 Música Él juró que volvería y empapaba el canto ya Música Miles de lunas pasaron y siempre ella estaba en el cuello Música Muchas tardes se anidaron, se anidaron en su pelo Música Llevaba el mismo vestido y por si el volverá no se fuera a equivocar Música Los cangrejos le mordían su rapaje, su tristeza y su ilusión Música 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 Más que ayer y menos, que mañana menos Cada vez más fuerte, cada vez más dentro El hierro es el imán, granos de arena, gotas de lluvia, globos de espuma Mi edad es un total, matemático, siempre queda un ángulo Un rincón inédito, que conduce al éxtasis, en el cuerpo a cuerpo No se murió el amor, muy al contrario sigue avivando el deseo a diario Sin descansar jamás, sin desfallecer Ninguno de las dos Somos perfectos, tenemos vicios, hacemos trampa Venimos porque sí, por vanidad Igual que el campo da Mejores frutos después del fuego nacen las rojas, tras de la tempestad Brilla más el sol, en la geografía De un amor perfecto, siempre hay accidentes No se murió el amor, muy al contrario sigue avivando el deseo a diario Sin descansar jamás, ni desfallecer No se murió el amor, granos de arena, gotas de lluvia, globos de espuma Mi edad es un total, tal paraguay No se murió el amor, granos de arena, gotas 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 de arena La Biblia La Biblia Tu vientre de mujer Y tu vientre de mujer Cuando se va el sol Siento tu calor Cuando estamos lejos Igual llegas tu voz Existe la distancia Del tiempo mi amor No hay nada en este mundo Que nos separe a los dos Que nos separe a los dos Yo al fuego de la leña El calor de nuestro hogar Verte rodeada de estrellas Soñando poder volar Soñando poder volar Cuando se va el sol Siento tu calor Cuando estamos lejos Igual llega tu voz No existe la distancia Del tiempo mi amor No hay nada en este mundo Que nos separe a los dos Que nos separe a los dos Y una mañana Lo veremos correr Junto a la ventana Y te miraré Y te miraré Yo te miraré Cuando se va el sol Cuando se va el sol Siento tu calor Cuando estamos lejos Igual llega tu voz No existe la distancia Del tiempo mi amor No hay nada en este mundo Que nos separe a los dos 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 Que no pudieron venir Pero nos manden un abrazo a todos Vamos juntos, vamos ahí Dice que no duele Las huellas en la arena Tu huella al mar se la llevó, pero la luna sigue ahí Versa luna en mi condena Desplazó en la mañana En gritos por la noche Las dulces vivas del recuerdo se distrazan de intuición En una voz tu voz se esconde En una voz tu voz se esconde Y yo sé tal vez Que te siga osando así La voz de mi inspiración Y yo sé tal vez tocar a la cara Mientras estás escuchando tu voz Entre las horas, entre las cosas Mientras te hayan cambiado La radio, la estación Cada canción abre de ti De ti, de ti, de ti La vida se me esconde Mientras una promesa sin cumplir Una promesa de volver De donde nace alguna inspiración De donde nace otra canción Y ya no sé bien quién se esconde Yo ya no sé lo que se esconde Y yo sé que tal vez Tú nunca escuches mi canción Yo sé ¡Todo el mundo! Y yo sé que tal vez Te siga osando así ¡Bien! Probándote mi inspiración Y te siga tirando tu cara En la cara de la luna Mientras siga escuchando tu voz De las escenas entre la espuma Mientras tenga que cambiar La radio, la estación Y cada canción me hable de ti De ti, de ti Yo seguiré buscando O seguiré escapando Tal vez de ti Tal vez de mí Yo seguiré buscando Una explicación A esta canción ¡Eso! ¡A mién! Mientras siga viendo Tu cara en la cara de la luna Mientras sigas escuchando tu voz De las escenas entre las escenas Mientras tenga que cambiar La radio, la estación Y cada canción me hable de ti De ti De ti ¡Me hable de ti! ¡Eso! ¡Me hable de ti! ¡La la 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 próxima nos vemos en Caracas Y por aquí no te asustes de decirme la verdad Eso nunca puede estar así tan mal Yo también tengo secretos para darte Y ya sepas que ya no me sirven más Hay tantos caminos por andar Dime si quisieras andar conmigo Cuéntame si quisieras andar conmigo Dime si tú quisieras andar conmigo Cuéntame si quisieras andar conmigo Estoy ansiosa por soltarlo a todo Desde el principio hasta llegar al día de hoy Una historia tengo a mí para entregarte Una historia todavía sin final Podríamos decirnos cualquier cosa Incluso nada más para siempre o siempre no Pero ahora frente a frente aquí sentados Festejemos que la vida nos cruzó Hay tantos caminos por andar Dime si quisieras andar conmigo 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 No va a matar de amores No parecemos presos Cuando nos desplazamos Escapar de todos los Unido de la vida No va a matar de paz Y no va a matar de paz No va a matar de paz Y no va a matar de paz y 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 hay veces que no tengo ganas de verte hay veces que no quiero ni tocarte hay veces que quisiera ahogarte en un grito y olvidarme de esa imagen tuya pero no me atrevo hay veces que no dejo de soñarte y acariciarte hasta que ya no pueda hay veces que quisiera morir contigo y olvidarme de toda materia pero no me atrevo hay veces que no sé lo que me pasa ya no puedo saber qué es lo que pasa adentro y y y y y y no 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 de mi negra Tomasa y cuando se va de casa y se ve el pombo estoy tan enamorado de mi negra Tomasa y cuando se va de casa y se ve el pombo de mi negra preciosa y cuando se va de casa y se ve el pombo estoy tan enamorado de mi negra preciosa y cuando se va de casa y se ve el pombo de mi negra Tomasa y esa negra linda que me tiene el ojo que me come un poquito a poco esa negra linda que me tiene el ojo que me come un poquito a poco que me ha enamorado de mi negra Tomasa el gran tomás que cuando se va de casa triste me pongo soy caridad almonado de mi negra preciosa que cuando se va de casa triste me pongo que después de tanto tiempo por todos nuestros lados sigamos manteniendo la ilusión en nuestro aniversario la misma mesita que nos ha visto amarrar las manos por debajo tira que el rincón de siempre permaneca reservado no 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 años no 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 delayed ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! 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 Estoy enamorado de tu amor, me hace grande Estoy enamorado de tu amor, me hace amarte Y el cendero y fuego de tu piel callada Cojaré tus labios, te hago apasionar Para que tengamos sueños de la nada Cojaré tus labios, te hago apasionar Y tu amor me hace grande Estoy enamorado de tu amor, me hace grande Pero que bien me hace amarte Yo estoy enamorado de tu amor, me hace grande Y tu amor me hace grande Estoy enamorado de tu amor, me hace grande Estoy enamorado de tu amor, me hace grande Que bien, que bien me hace amarte Que bien le hace amarte Que bien, que bien Que bien le hace amarte Que bien le hace amarte Y pisadas de fuego al andar ¿Qué pasó? ¿Está todo bien? Su figura ya no es la de los quince Pero el tiempo no sabe marchitar Ese toque sensual Y esa fuerza volcánica de su mirada Señora de las cuatro décadas Permítame descubrir Que hay detrás de sus hilos de plata Que los aeródicos no saben quitar Señora No le quite años a su vida Póngale vida a los años Que es mejor Señora No le quite años a su vida Póngale vida a los años Que es mejor Porque notele usted al hacer el amor Siente las mismas cosquillas Que sintió hace mucho más de veinte No te lo haces No te lo haces de repente Es usted amalgama perfecta Entre experiencia y juventud Señora de las cuatro décadas Señora de las cuatro décadas Usted no necesita enseñar Su figura detrás de un escote Su talento está en manejar Con más cuidado el arte de amar Señora de las cuatro décadas Señora de las cuatro décadas No insiste en regresar a los treinta Con sus cuarenta y tantos encima Deja marcas por donde camina Que las engueña de cualquier lugar Señora No le quite años a su vida Póngale vida a los años Que es mejor Señora Póngale vida a los años Que es mejor Porque noten usted Al hacer el amor Siente las mismas cosquillas Que sintió hace mucho más de veinte Noten así de repente Es usted amalgama perfecta Entre experiencia y juventud Como sueño con usted señora Imagínese Que no hablo de otra cosa Que no sea de usted Es lo que tengo que hacer señora Para ver si se enamora Desde diez años No, 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 no ¡Joder! No, 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 no ¡Señora! 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 ¡Gracias! ¡Gracias!